VAMOS CAMBA Y ESTE ES TRUENO DOBLE TEMPO muestra?? no recuerdo que tú papi te ayuda pero no es así porque en México ni tu papá votó por ti que feo que feo que vengo de escuchar esos recursos humanos siempre en este juego cuando llego me muevo me leo me leo ya que yo soy ciego para escuchar tus pendejadas mejor me escondo de nuevo ¡Suscríbete al canal!